Este se ve que es más poderoso que los trucos normales Ey, peguenle, peguenle, peguenle Disparenle señor, ayúdeme con una fregada Ey, ey Lo voy a llevar con los colonos acá porque si no Me van a torcer Ey, ayúdenme, hombres Ey, y habitantes del planeta gamer ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Fallout 4 Que la verdad me alegra mucho el que les esté gustando Este pedazo de juego Es un juegazo Y yo disfruto mucho jugarlo Por eso es que me alegra tanto el que les esté gustando La serie que yo sé que hacía un buen rato Que no la había subido Pero bueno, es por cuestiones de tiempo Y cosas personales, ¿no? Pero ya estamos de regreso Con un nuevo gameplay más ¿Cómo era que le hacía para que aparecieran los objetivos? Ok, es con... Creo que con LB es con el que hago que aparezca Si hay algún objetivo cerca Me lo indica Ahora mismo, aquí en el mapa Me dice que tengo que dirigirme Hacia este punto acantilado de Tempiz Que es a donde me dijo el... El Niga del episodio anterior Que tenía que ir a ayudarle a algunas personas Que estaban acampando ahí Que tenían algunos problemas de no sé qué Pero probablemente tendré que cargarme Algunas personas que estén haciendo Cosas malas O algunas criaturas que estén invadiendo Aquella zona Ahora mismo No estoy muy seguro De qué tan buena idea es Andar caminando por acá Yo solo Porque según tengo entendido En este juego te aparece Al ser un juego de mundo libre Podrían aparecerme criaturas Que definitivamente No puedo pelear con ellas ahorita mismo Entonces Me tengo que ir con cuidado Hasta llegar Al punto que me está indicando el mapa Pero tampoco puedo cruzar por este Acantilado Necesito Encontrar otra forma de llegar Es que como carajos A ver Creo que es de aquel lado de hecho Si de hecho creo que es No De hecho ni siquiera tengo que bajar el acantilado Puedo irme Derecho por esta zona Tocho mosca Ok Es un tocho mosca Mientras sean moscas e insectos de esos varios No hay ningún problema El problema va a ser Cuando me aparezca algún demonio de esos Como el que salió en el episodio Segundo Episodio segundo Fue el primero No En el episodio segundo De la serie Que salió esa cosa gigantesca Saqueador Aquí hay saqueadores A ver No es por aquí Así que ese no es asunto mío Ahí hay saqueadores Pero ese no es asunto mío ¿Por qué? Chucho salvaje Porque no me están haciendo nada malo a mí Yo tengo que dirigirme A la misión Y si el chucho salvaje no me ve Todo va a estar Bastante bien Que no creo que sea Demasiado poderoso El chucho salvaje Pero bueno Nosotros vamos por estos rumbos Avanzando Y se están balaseando De aquel lado Se están disparando No sé de qué me sirva Atacar esa antena Que está ahí Igual y Y son puntos de Son puntos que sería bueno conquistar Pero ahorita no tengo muy bien en claro Para qué me va a servir Así que Bueno Yo voy directo a la misión Ya si alguien sabe de qué me sirve Conquistar aquellas antenas O lo que sea Pues ya me lo Me lo harán saber Esto es Otro chucho salvaje Chucho salvaje ¿Por qué chucho? Son perros salvajes Pónganles así Perro salvaje Perro A ver ¿Dónde estoy? Porque siempre le presiono Celic No sé por qué Ahora Estoy a punto de llegar No me falta demasiado Igual y Ya peleo contra ese chucho salvaje Solo es uno Ni modo que me mate Es uno solo A ver Lo mato Lo mato Lo mato Toma 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 Y toma Y toma Y toma Y Y pégale perro Pégale Tú también puedes Tú Suénatelo Carajo son dos Híjole me llevan Ok Vamos a echarnos a correr entonces Porque son dos Vamos a echarnos a correr entonces Porque son dos Vamos 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 ¿Y mi perro? ¿Dónde está mi perro? ¿Viene por mí? No me digas que viene por mí este desgraciado Ay que Pero como les gusta jorobar a la gente ¿Eh? Como les gusta andar jorobando Hola Auxilio Ayúdenme Me persigue un chucho salvaje Ayúdenme señor Me está persiguiendo un chucho salvaje Y no hay quien me defienda Ah mira Trae una fusca Igual que la mía Estas pistolas Bien inventadotas Así encontraron Palos y todo Y se pusieron a hacer pistolas A ver Este Aquí no necesitamos más problemas No traje problemas Vine a ayudarles Con una fregada Minute men Minute men Ah carajo ¿Qué carajo? Ah 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 No 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 Tranquilo ¿Quién? ¿Quién? ¿Te lo echaste? ¿Quién se lo pepenó? ¿Quién se lo...? ¿Y mi objetivo? ¿Qué pasó? ¿Ya se fue? Ya se fue Lo puedo matar Pero no No quiero matarlo Necesito que ¿Qué es eso? ¿Otro chucho? Chucho Real Ah Chucho feral Alfa Uy ese se ve que es más poderoso que Que los normales Uy Este se ve que es más poderoso Que los chuchos normales Ey pégale Pégale Dispárenle señor Ayúdeme con una fregada Ey ey Lo voy a llevar con los colonos acá Porque si no Me van a torcer Ey ayúdenme Hombres Están viendo que me está persiguiendo un perro Y ustedes no me echan la mano carajo Bien Bien Qué buenas armas traen eh Qué buenas armas traen ustedes Yo Yo les ayudo Yo les ayudo con ese Ahí está Pum 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 Fallé dos disparos Pero no le hace Les ayudo Les ayudo Les ayudo Carajo Yo le te ayudo Yo te ayudo compadre Te ayudo Te ayudo Te ayudo Te ayudo Te ayudo Bien Muy bien equipo Todo salió Qué es eso Una vaca de dos cabezas Ah caray No manches Pensé que venía sobres de mí Pero al parecer no Al parecer no Y ese es mi perro Si este es mi perro Ok Hola No vengo a darles problemas Yo vengo a ayudar Te dije que te fueras de aquí Que vengo a ayudar Estoy Te estoy diciendo Siempre apuntas con un arma Aquí para ayudar Con los Minutemen ¿Saludas a todo el mundo A punta de pistola? Últimamente me temo que sí Si perdemos más cultivos Estaremos acabados ¿Y a quién le está apuntando? Será mejor que vuelvas por donde has venido ¿Y a quién le está apuntando este loco? Ok Eh Minutemen ¿No habías pedido ayuda a los Minutemen? ¿Eres de los Minutemen? Pensaba que ya no existíais Enviamos un aviso a través de un comerciante de paso Pero francamente No esperaba obtener ninguna respuesta Después de lo de Quincy La mayoría de la gente no confía en los Minutemen Fue un desastre ¿Qué sucede? ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? Ah, sí Me alegro mucho de que estés aquí Una banda de saqueadores lleva semanas causándonos problemas Roban comida y suministros Y han amenazado con matarnos a todos Si no pagamos Sabemos de dónde vienen Pero no podemos enfrentarnos a una banda así Si no pagan, ¿qué? Eh, darles una paliza Me ocuparé de ellos Unirte a los Minutemen ¿Os uniríais a los Minutemen Una vez me haya ocupado de los saqueadores? Ten por seguro que lo consideraremos La gente se ha acostumbrado a no poder contar con vosotros Eso no va a cambiar de la noche a la mañana Ok Pues lo que diga usted, señor Lo que diga A ver, vamos a examinar esta área A ver qué nos podemos encontrar Puede que tengan cosas buenas Este es un taller Que no tengo muy en claro para qué sirve No te has aliado con este Ok, no puedo utilizar esto Porque no me he aliado con estas personas Y hasta que no me alíe con ellas Ok, esta puerta sí se abre Y al parecer son demasiado pobres Porque no tienen ni mais Botella de no sé qué Colchón Dormir con sueño No puedes dormir en esta cama En una cama que Que no sea tuya Mmm Mmm ¿Quién lo hubiera dicho? No me puedo dormir en una casa que no sea mía Ahora Si ya Ok, ¿Dónde está la banda de saqueadores estos? Mata a los saqueadores De planta De montaje De Corvega ¿Tengo que ir a matar a estos desgraciados? ¿Yo solo? ¿De veras? Híjole A ver si no me la parten, eh Porque no tengo acá unas armas muy chidotas que digamos Ni Ni nada Y si me sale un chucho salvaje No creo poder contra él yo solo También necesito Beberme algo O tomarme una chela Algo Porque no tengo Necesito curarme A ver Atuendo Aquí en inventario Coctel molotov Atuendo Ayuda Agua purificada Esta me la tomo Y me curo Mmm Me llena la sangre Que me llene la sangre Falta poco Falta poco Si me lleno la sangre Si Bueno No tanto por la radiación Eso que está en rojo Creo que es por la radiación De que se me ocurrió pisar el agua Y según eso Está radiactivo Y por pisarla Ya no me puedo curar Completamente Ahora ¿Dónde están los fulanos? Necrófago Ah caray Necrófago Eso si No sé que sea Pero Según lo que me han dicho Los necrófagos Son muy malos Así que Si Definitivamente No creo poder Contra los necrófagos Así que Vámonos Vámonos A dar la vuelta Por estos rumbos ¿Y eso que es? Pierna izquierda Ah caray ¿Cómo que pierna izquierda? Torso Ah ok Ya Mmm Oye Está lleno de Necrófagos Me dijeron que Que eran Saqueadores Pero resulta que son necrófagos ¿O qué onda? A ver Mientras no me vean Yo supongo que todo va a estar bien Es que este es el típico juego ese de modo libre En el que no te puedes dar el lujo De enfrentarte contra todo Sino que tienes que ir con mucha cautela Porque en cualquier rato te pueden Partir la cara Ese está demasiado cerca Y si me ve Me puede armar un lío Así que Vamos a dar la vuelta por acá Por acá Por acá Y... ¿Dónde está la entrada? Pues qué tan lejos estoy Qué tan lejos estoy ¿Será por aquí? ¿Será este lugar? Igual y aquí puedo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es un maniquí? Creo que solo es un maniquí Sí Solo es un maniquí Así que No hay nada de que temer ¿Verdad que no señor? No hay nada No, no hay nada Y aquí tenemos calaveras Más maniquís Un marcianito ¿Has sufrido daño Por radiación Y tu salud máxima? Ok Eso es lo que Lo que yo les estaba diciendo Cominolas Supongo que serán dulces Y esto que está aquí Flor de Elecho mutado Ah, carajo Flor de elecho mutado No sé para qué me sirva Pero se ve que es rara Porque... Ah, carajo Qué fregados es No, 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 no Esa cosa se ve que es algo Que no está muy fácil de matar Que digamos A ver A ver ¿Dónde está? Ahí está Mmm Mutascorpius Es un mutascorpius Y no estoy muy seguro De qué tan fácil de matar De hecho no le hago ni mais Mira No le hago ni mais a esa cosa No Creo que Tendremos que darnos la vuelta Perrito Vente Vente Sígueme Sígueme Porque con tres escorpionzote No podemos hacer Nada Vamos, vamos, vamos Uh No hay más necrófagos Por aquí Tengo que estar presionando El LV a cada rato Porque capaz que pasó Al lado de un necrófago Y... Y me puede torcer Es que no sé Qué tan poderoso sea No sé si lo puedo matar En realidad O no lo puedo matar Pero a lo que me dijo El fulano De la... De los capítulos pasados Son bastante poderosos Porque son hombres radioactivos Así que supongo Que serán muy difíciles De matar Uy Uy, 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 uy Al parecer todavía No llego a la zona Pero me están reventando Estos desgraciados Todavía no llego al lugar Al que se supone Debo llegar Pero de que ya me están reventando Ya me están reventando Miren Ahí hay un saqueador Que se está rimando Y ahí hay una torreta ametralladora No sé por qué fregados A ver Usted Usted Se lo va a cargar, eh Se lo va a cargar Yo sé lo que le digo No se meta conmigo Porque se lo carga Se lo carga, señor Es que Hasta creo que traen armas más poderosas Que yo, no manches Señor No Pues de su madre Ya empieza Lo canijo Vámonos A poner a cubierto Porque si no No la voy a contar Si no No la voy a contar ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Están pegándole a mi perrito A ver Usted Ya Deje en paz A mi perro Ese trae armadura Saqueador Escoria ¿Mi perro se puede morir? Me pregunto si mi perro Se podrá morir Jole No, es que para bajarles la vida A esas cosas No tengo ni la más mínima idea De qué es lo que necesito Con esta pistola chafa No voy a poder hacer Gran cosa Eso, eso es definitivo Toma Joder, su madre ¿Qué me queda por hacer? Es que No tengo muy bien en claro Qué es lo que me queda por hacer A ver Aquí Oh Eh Oh Creo que Voy a tener que escapar, eh No creo poder Pelear contra Contra estas cosas Mira, tiene armadura y todo Y yo Ya me estoy quedando sin munición Estoy a punto de quedarme sin munición Y ellos tienen armadura y todo Así que Y ahí hay una torreta Por si fuera poco Definitivamente Esta zona Para invadirla Va a estar demasiado canijo Y esos son los saqueadores De hecho Que Que me piden Que me deshaga de ellos Mata a los saqueadores De la planta Todavía no llego a la planta ¿Dónde está ese cabrón? Me están buscando Estos desgraciados Ok Voy a hacer un corte Hasta que llegue a la planta Porque definitivamente Contra ellos No me puedo enfrentar Parece que ya he llegado Al lugar Al que tenía que haber llegado Y ustedes no lo saben Pero durante este corte Han pasado varias cosas Tan sencillo Como que han pasado Cinco días Durante el corte ¿Por qué razón? Porque resulta Que cuando llegué a este lugar Y comencé a grabar otra vez El juego se empezó a laggear De hecho Sin empezar a grabar Ya se estaba laggeando el juego Y no entiendo por qué De repente empezaban a bajar Los FPS Los FPS A 15 Y de pronto subían A 60 otra vez Y no entiendo La verdad ¿Por qué estuvo sucediendo eso? Así que después de cinco días Y después de ver Todos los comentarios Que me dejaban Pidiendo Fallout 4 Decidí bajarle Los gráficos Y subir el juego Y al parecer Ahorita ya no se me está laggeando Al haberle bajado Los gráficos Al parecer está funcionando Un poquito mejor Pero ahora estoy en este punto En el que no estoy muy seguro De poderlo pasar ¿Saben? Miren Toda esta zona está protegida Y no creo tener Suficientes Balas Como para Aplicarla aquí ¿Eh? No creo tener suficiente munición Ven perro 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 Ven para acá Necesito que estos desgraciados Se acerquen Si no Jole Si no se acercan No voy a poderles Disparar Vente albóndiga Albóndiga Ven para acá Ven acá Por acá Vente de este lado Ahí viene Ahí viene Ahí viene Y estando aquí cerca Ya es mío Bien Estando cerca es mío Atráelos para acá Albóndiga Si los atraes para acá Incluso puedo saquearlos Pecho de saqueador Ropa interior Navaja automática Creo que ya con eso Oye Eso de traer la ropa La ropa de saqueador Está Está bueno Creo que me la puedo poner Y si me la pongo Aguantaría un poquito más Tal vez Coctel molotov Granada No creo que aquí no hay nada Que me sirva Alianza Alianza Cuero de saqueadores Este ya lo tengo puesto No lo tenía puesto Pecho de saqueador Oye Esto Yo creo que esto Si me va a dar Brazo T45 Brazo izquierdo Debes llevar Una Oh Una servoarmadura Ok Traje del refugio Este definitivamente No lo necesito Cualquier otra cosa Me va a dar Mayor resistencia Oh Esto Si me pongo esto Híjole Dice que me da 5 y 10 De De resistencia Contra la radiación Supongo que así Me quedaré Ahorita por lo pronto Perro Perro Ven para acá Albóndiga Albóndiga Ven aquí Echadito 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 Venga A ver Puedo comerciar Que decía allí Miren Se acercó el perro Y dice Comerciar Puedo comerciar Con el perro De veras Albóndiga Que carajos Es esto Bueno Creo que más bien Lo que me quieren decir Es que Albóndiga Puede Puede llevar Algunas de mis cosas Escucho A alguien por allí Creo que Es la torreta La que está hablando De veras Habla la torreta A ver Hasta acá Creo que no me alcanza A disparar Me está viendo Pero creo que no me alcanza A disparar hasta acá Y eso ya es todo De hecho A ver Voy a Dispararle Pero no le bajo nada Así Justo lo que yo creía No le bajo Absolutamente Nada de vida Y Entonces No me conviene Gastarme la munición Disparándole A A esa cosa Ahora De que otra forma Podría Destruir la torreta Otra Forma De destruir La torreta Podría ser Acá no hay gente Y acá no hay forma De subir Entonces Forzosamente Tengo que ir De aquel lado Pero la torreta Me va a quibillar En cuanto me asome Entonces Como carajo Lo voy a hacer Yo supongo que Antes de hacer Esta misión Eso me queda claro Antes de hacer Esta misión Debería tal vez Irme a conseguir Algo de Algunas armas Mejores Voy a tener que Aventarme unas Jugadas por el mundo Libre A ver si logro Conseguir algo De munición Porque ahorita Si me aviento Me va a destrozar Miren Fíjense 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 como me va a destrozar De hecho De hecho no me vio Tuvo de pistola Brazo izquierdo De cuero Cuero de saqueadores Me lo llevo para acá Y aquí me quedo Oculto Va a reventar el coche Va a reventar el coche Y va a reventar a mi perro De hecho ya se reventó A mi perro Seguramente Traje bla 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 Cuero de saqueadores Oh este ya me lo puedo poner En el brazo izquierdo Y ya Eso es todo Eso sería todo Si me asomo Me da A ver A quien tenemos por aquí En el mapa me marca otro Pero está demasiado lejos Ese no No me ves No me ves No si ya me vio No si ya me vio Carajo Que está sucediendo Como Fregados voy a entrar Si esa cosa no me deja No saben que Plan B Hasta aquí voy a dejar el video Del día de hoy Y me voy a ir a conseguir El De todos modos Ya no alcanzo a terminar La misión el día de hoy Así que me voy a tener Que regresar al mundo libre A ver si consigo Un arma más poderosa Y nos vemos En el siguiente episodio Yo espero que les haya gustado Y que comprendan Las razones Por las que me tardé Tanto en subir Fallout A mi me gusta mucho el juego Por eso lo estoy jugando Con gráficos Al mínimo Que se nota solamente Si le prestas atención Pero si no te fijas Creo que no se alcanza A distinguir Así que nada Compartan los videos En las redes sociales Síganme también Por Facebook y Twitter Yo me despido Y nos vemos la próxima Chao Mira mi máscara Oye ya tengo una armadura Un poquito más decente Ja ja No te voy a tener un poquito más de la armadura